¡Hola! ¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas. Hoy les tengo un haul y las prendas son de Fashion Nova y quiero mostrárselas porque estoy emocionada con estos pantalones. ¿Saben? Encargué varios pantalones. Déjenme decirles que los pantalones de Fashion Nova me gustan como me quedan porque son como de un material súper cómodo, se estiran y no se deslavan tan pronto porque tengo otros que ya tengo bastante tiempo con ellos y no se han hecho feos. Encargué de otro estilo un poquito diferente a los que tengo, pero me gustaron mucho. Y voy a comenzar yo creo con unos bodysuits que encargué. También me los voy a estar midiendo pero como quieran, quiero mostrarles. El primero es este y es un color nude y es como transparentito, entonces si tienes que tener cuidado con la prenda que vas a utilizar abajo tu sostén, tal vez quieras utilizar un sostén color piel también. La parte de atrás está muy bonita, cruzado, se me hace tan bonito y se abrocha de la parte de abajo que es mucho más cómodo, ¿verdad? Yo encargué este bodysuit en talla mediana y me quedó justo exactamente. Estas prendas están muy de moda en este momento y no se, me gustó, creo que se ve bonito y también estoy utilizando una camisa nude en este momento. Y es esta que tiene unos colores muy diferentes, es algo rarita pero bonita. Como ven aquí en el centro tiene como el enfoque de la camisa, también tiene un poco de detalle en la parte de atrás. Se estira pero tienes que tener muchísimo cuidado cuando las pongas a lavar, yo creo que hasta lavarlas solas porque este es un material como elástico. Si lo lavas mal se salen todos los elastiquitos y se ve horrible y nada más te va a servir para una vez. Entonces tienes que tener cuidado cuando la laves y también se abrocha de la parte de abajo que como les digo es más fácil. Tiene el bordito negro aquí alrededor del cuello y igual es muy transparente, necesitas utilizar un sostén que le vaya, tal vez uno negro o no sé si quieres utilizar uno del color de la camisa. Me gustaron mucho estas y este también es en talla mediana. Siguiente prenda también es un bodysuit y este sí no tiene detalle en la parte de atrás. Los colores son más o menos como colores locochones, así como un diseño abstracto, diferente. Como, sí, tiene flores, tiene figuras, rayas, o sea está padre. Se estira pero se ajusta perfectamente a tu cuerpo. Como a simple vista las ves y dices están muy pequeñitas pero ya que te las mides de verdad abraza tu cuerpo perfectamente y no queda ningún pedazo de tela flojo ni nada. Queda justamente a tu cuerpo y es lo que me gusta que se ve bien pegadito, pegadito y también se abrocha de la parte de abajo. Siguiente prenda es este romper verde, está tan bonito cuando lo vi dije está como un poco grande pero no, está perfecto, está flojito y la parte de atrás está muy bonita. El cruzado que tiene, la tela está muy gruesa, tiene bolsa. Otra cosa que me gustó mucho de esta prenda es de que el elástico que tiene en la parte de atrás y también corre hacia enfrente está como súper grueso y eso hace que nos veamos más acinturaditas, es como que nos aprieta y como tiene mucha tela suelta en la parte de abajo, en la cadera nos vemos más compuditas. Y no sé, siento que da una figura bonita también. Ahora sí pasemos a los jeans y los primeros son estos desgastados que no son tan oscuros como encargué otros también de Fashion Nova que están más oscuros que estos y se me hacen muy cómodos, como les digo, este material se estira y yo los encargué en talla 5. Todos son en talla 5 pero tienes que tener en cuenta que me quedaron ajustados, o sea bien ajustaditos, a lo mejor si en gordo ya no me van a quedar igual. Entonces sí, los encargué talla 5 pero están ajustaditos, apenas me quedaron a 50. No me aprietan, que digas que no me cierran o así, no, sí, pero justos, justos. Aparte así me gustan, no me gustan tener los pantalones tan flojos y este es el diseño que tienen, la pierna, el color, se me hace bonito, tiene en la parte de atrás también una desgastada ahí. Cuando los vi dije están súper chiquitos no me van a quedar, pero sí, se estiran entonces quedan bien. Estos tienen un dobladito en la parte de abajo. Siguientes pantalones son estos, que estos están un poquito, la tela más delgadita, no tienen nada de diseño ni desgastado ni nada. Estos pantalones son un poquito más largos que los anteriores, estos llegan un poquito más arriba, lo cual me gusta más porque eso ayuda a que te apriete la cintura y que no se nos bote la lonjita. Y un poquitito deslavados de la parte de enfrente y estos. Y los otros jeans, estos también son en talla 5, como les digo, muy simples, sencillos para todos los días, los puedes utilizar con cualquier cosa, con unos tenis, con taconcitos, con todo se ven bonito. Siguientes jeans que están más oscuros y más desgastados son estos, que me encantan, también los encargué en talla 5 y estos tienen como un subtono como cafecito verde. Ese efecto me gusta a mí en los pantalones, creo que se ven como más claros. Y estos también tienen un dobladito en la parte de abajo, al igual si estás demasiado alta puedes bajarlos o si eres bajita pues puedes subirle. Y también están cómodos, estos son los Boyfriend Jeans. Sí, estos jeans y estos son más claros y también están desgastados. Estos también son en talla 5 y estos son también un poquito a la cintura. Y estos son los que más cómodos los llego a sentir. De verdad que están muy cómodos, son algo claritos. Y yo no soy que me gusten tanto los jeans claritos, pero estos de verdad se me hacen muy bonitos y están cómodos y lo que se estira y que es arriba a la cintura se me hace extra padre. No sé, me gustaron también. Creo que estos son los que mejor me quedan porque la tela, la mezclilla es muy suavecita y de los jeans anteriores la tela es un poquito la mezclilla más gruesita. Últimos jeans son estos negros que son a la cintura, súper a la cintura, llegan bien arribita. Tiene muchas abiertas aquí en la pierna, eso se me hace padre y de los dos lados está igual. Me lo voy a medir como quiera para que vean cómo se ve, pero sí me cierra, muchachas, pero siento que eso es malo, usar ropa demasiadísimo apretada. También son en talla 5, de las piernas de todo quedan perfectos, o sea, me quedan bien. Lo único es de que me aprietan de la parte de arriba, a lo mejor sí los aguantaría hace un rato, pero no, es demasiado, siento que no, nomás no puedo. Casi se me olvidaba enseñarles esta bomber jacket que hoy es rosa, pueden creerlo. Me encanta, es gruesita, tiene algunos detalles dorados, el cierre. Se me hizo tan bonita, también es en talla mediana, sí está algo gruesita. Y tomando en cuenta de que ya está haciendo calor aquí, entonces a lo mejor la estaré utilizando después, pero como quiera quería tenerla. Se me hacen tan padres y cómodas. Yo tengo algunas de, tengo una verde, tengo una negra, pero no son de Fashion Nova, son de otras tiendas y me gustan mucho y esta también me gusta mucho. Y eso ha sido todo de Fashion Nova. Muchachas, abajo les voy a dejar todos los enlaces para que pasen si están interesadas en alguna de estas prendas. Yo 100% les recomiendo los jeans, a mí me encantan, me encantan. Tengo algunos y estos más y creo que van a ser uno de mis favoritos porque están cómodos para todos los días. Y por último, quiero mostrarles unos zapatos que encargué de Charlotte Bruce y como saben o no saben, la mayoría de mis zapatos los encargo de ahí porque una están económicos, las dos están bonitos, tienen bastantes estilos. Pero estas botitas, que tengo otras negras, pero no como estas. Estas tienen su taconcito, cafecito, el cierre de aquí tiene mucho que ver en que me hubieran gustado. Y de que la botita, la parte de aquí no es tan alta como otras que tengo y aparte tiene como un tipo encerado en la parte de enfrente y por aquí en un atrás también, como si están desgastadas, pero en realidad no están. Yo las encargué del número 7,5 y estas botitas fueron lo primero. Yo creo que estas costaron como 30 dólares. Lo siguiente que encargué otros zapatitos, son así en botitas, fueron estas. Que el color me gustó mucho, primero que lo puedes utilizar con todo el tacón grueso. Me encanta también de esta otra. También otros que encargué. Todos son de tacón ancho que se está utilizando muchísimo en este momento. A mí se me hacen muy bonitas estas que son como tipo botín, no sé. Están curiositos. Se mete el pie nada más así y pues aquí tiene este corte padre. Es como, ¿qué es? Gamusa. Gamusa, muy suavecito. Estas botitas las puedes utilizar con jeans, con shorts, con falda, con lo que tú quieras. Se ven padres. Últimos son estos zapatos que me encantaron. Este estilo se está usando muchísimo, como les digo, el tacón ancho, gruesito. Aparte de que son muy cómodos de andar, puedes andar con ellos todo el día, no te cansas. A mí me encanta este tacón, siento que es muy cómodo. Todo me gustó de este zapato. Ojalá y les haya gustado mucho este video y no se me vayan a aburrir porque voy a tratar de hacerles hauls más seguido. Yo sé que a varias de ustedes les gusta y a mí me encanta verlos en especial. Porque así puedo ver el estilo de otras personas, no sé, agarrar ideas también. Y pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver. No olvides suscribirte si no estás suscrita. También les cuento que tengo un canal de vlogs. Por si no saben, abajo les dejo el enlace para que me sigan así puedan ver un poquito más de mi vida. Y pues muchas gracias. Me despido. Fue un honor estar aquí con ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.